Buenas tardes Miguel Ángel, sí, fue un fin de semana bien movido e intenso, esa palabra podríamos utilizar porque fueron tres días, viernes, sábado y domingo, cuatro equipos que dieron lo mejor de sí y el día de ayer una gran final entre Esportiva Italiana y la Universidad de Chile, donde se coronó campeón el equipo de la región de Valparaíso Esportiva Italiana, tricampeón en estricto rigor porque ha ganado las tres ediciones de la Liga Nacional Femenina que se han realizado posterior a la pandemia, demostrando su poderío y con eso sacaron boletos para la Liga Sudamericana que se va a disputar en mayo del próximo año. Bueno, torneo que tuvo un balance positivo por parte de los organizadores, también por parte de las participantes de esta competencia, que además fue, como tú lo decías muy bien, transmitida por nuestro canal en el que pudimos ser parte obviamente de este torneo que sale de la zona central y viene al sur de nuestro país acá en Temuco. Pudimos conversar con jugadoras, con autoridades, escuchemos a Catalina Pérez, es una de las jugadoras emblemáticas que tiene Esportiva Italiana y este fue su análisis del fin de semana. Sí, muchas gracias y bueno, netamente se dio reflejado el trabajo que hemos venido haciendo desde ya un par de años, creo que se ve la cohesión en la cancha, el trabajo en equipo, que creo que lo dije en una entrevista pasada, es clave, el trabajo en equipo que tenemos nosotras nos ha llevado a poder conseguir estas victorias de buena manera, el cuadrangular, bueno, tuvimos alto y bajo, creo que se pudo ver por la tele, tuvimos un partido bastante malo contra Padillaco que pudimos revertirlo al final, pero bueno, no pueden ser todos los partidos excelentes, lo bueno es que sabemos sobreponernos a esas situaciones y nada, quiero felicitar a mi equipo por la entrega, la disposición y el buen torneo que se hicieron. Buen torneo que se vio graficado con el título de campeonas en este gran cuadrangular final de la Liga Nacional Femenina que de esa forma llegó hasta su término. El análisis del torneo propiamente tal lo hizo Irán Arcos, presidente de la Federación de Básquetbol de Chile y esto fue lo que nos contó. Estoy satisfecho por lo realizado, agradecer a todos, a ustedes como un promedio por habernos apoyado también en darle cobertura a este torneo, se vio en todo Chile, tuvimos muy buena cobertura, mucho alcance de acuerdo a la información que tenemos y eso nos tiene más que contentos, hoy día llegó mucho público, así que no, nos vamos muy felices. Muy felices obviamente por el balance que se realiza. Importante señalar, Tiare García de el conjunto de esportiva italiana, Josefina Cortés del mismo equipo, Melisa Cejas de Escuela Alemana de Paiaco, Bania Vega de gimnástico de Viña del Mar y Javiera Novión fue el quinteto ideal de este cuadrangular final. Javiera Novión, la jugadora de la final, jugadora de la Universidad de Chile, pese a la derrota, tuvo un gran cometido en este cuadrangular y se quedó con el premio a la jugadora más valiosa del certamen. ¿Qué es lo que viene para el básquetbol femenino y la importancia también que tienen este tipo de torneos para el desarrollo de este mismo? Lo aclara el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Irán Arcos. Muchos me hacían ese comentario porque tenían la perspectiva del básquetbol hace a lo mejor 10, 15, 20 años atrás, pero el básquetbol hoy día se ha desarrollado mucho, el básquetbol femenino, hoy día muy dinámico, hay mucha preparación por parte de las jugadoras, físicamente están muy bien, vimos seis partidos de alta intensidad y eso nos tiene contentos porque tarde o temprano esto debería tener buenos resultados a nivel internacional, también la liga mejora cada año, este es un proyecto a cuatro, este es el primer año y este también sirve para que sirva de espejo para las más pequeñas que vienen recién iniciando, así que de raya para la suma, muy positivo nuestra participación acá en Temuco. Un espejo para las futuras jugadoras del básquetbol, para aquellos que deseen integrarse en este bonito deporte, fue lo que se pudo ver el fin de semana Miguel Ángel, un balance más que positivo obviamente de lo que fueron estas tres jornadas, seis partidos y un campeón esportiva italiana de la región de Valparaíso, de Viña del Mar, fue el equipo que se coronó como el mejor de este torneo de clausura de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. ¿Y el balance que deja internamente, Carlos, usted estuvo muy cercano a todo este trabajo, respecto de nuestros representantes en este certamen, la selección o el equipo de la Universidad de la Frontera, Carlos? Bueno, la Universidad de la Frontera que recordemos termina cayendo en el playoff, en la fase previa a este cuadrangular ante la Universidad de Chile, un balance que en cierta medida es positivo porque se logra disputar palmo a palmo ante uno de los mejores equipos de la competencia, la clasificación, fueron un par de detalles que se pueden solucionar de cara a lo que viene en el futuro.